Ahora que tengo que tocar el instrumento no sé cómo es, maldita sea ¡Oh Dios! Me pregunto qué tendré que hacer Un momento, hay varias puertas Tocar el instrumento sin querer otra vez, es lo que había que hacer Fantástico, ahora vamos a sacar las armas ¡Oh no! Muchos globos, demasiados globos Y no le doy a ninguno A Didi le dijeron que para qué poner plátanos en el mundo pudiendo poner globos ¿Cómo? ¡Wow! Le he dado otro de casualidad Joder, pensaba que iba a llegar más lejos ¿Cómo es posible? ¡Wow! Que te den por culo, te voy a campear Y ni aún así Vale, 3, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 1 No me acuerdo ya Y 1, 3, 4, 2 Prácticamente con hacer cualquier combinación abro una puerta La de adelante, que es lo que voy a pasar 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, y 4 Esto no es bueno Ah, hola bichos ¿Tengo que recuperar vida? No, pero bueno Oh no, 3 enemigos, no sé qué hacer Au ¿Será tía perra? Toma por culo ¿Tengo ranadas infinitas? ¿Por qué tengo ranadas infinitas? Es por esta sala en particular Interesante, esa no era 4, 2, 3, 1 seguro 4, 2, 3, 1 Vamos a ver Didi, vamos a llevarnos bien Eso es Voy a conseguir acertar siempre a la última Lo voy a conseguir hacer Va a salir enemigos de ahí también, seguro Y 1 Más enemigos, ¿a que sí? Lo sabía Tendría que haber seguido la lógica de que No puede haber una sala ahí detrás Porque hay otra sala por aquí al lado Yo voy a tirar granadas y que sea lo que Dios quiera O sea, me da igual No estoy ni mirando ¿Dónde está el otro? Mira, le he dado de casualidad 1, 3, 4, 2 Si es que lo sabía 1, 3, 4, 2 No sé al azar Cuál es la sala buena y cuál no Pero vamos Ya sabemos cuáles no son Y esta tiene que ser por obligación ¿Y más enemigos? ¿Hay enemigos en todas las salas? Hay enemigos en todas las salas Curioso ¿Dónde vas? Tenía que haber Si llego a saber que me iban a dar munición infinita Me dejo los globos Sin abrir Y los abro ahora He matado a todo, dame la banana Hay que hacerlas todas Pensaba que a lo mejor había alguna buena Y justo había acertado todas las que no eran Pero no Vale 3 En realidad son 4 Porque tengo Momento No tengo el escrito de Diddy Kong todavía Pero de Diddy me tiene que faltar la banana de Me tiene que faltar la banana de Las cintas transportadoras Que no he ido todavía para allá He ido pero no estaba la energía dada Y como si no hubiera ido Ahora Chunky o Lanky Me da igual De hecho Lanky tiene más cosas por aquí Lanky te ha tocado Es más Lanky el último Chunky Solo porque sí Porque se me ha acabado de ocurrir Pero cuanto antes consiga terminar este mundo mejor No me gusta este mundo Me extraña que este mundo sea tan temprano en el juego Es complicado Triangulín Juguete Es que es lo peor que puede pasar Eh no Ahora no es el momento Si a este mundo no le queda demasiado Pero que aún queda el jefe Aún queda maldita sea el jefe Hay munición aquí Lo cual es bueno A ver globo Te voy a campear muchísimo No sé que Que hay de malo Que puede haber de malo en esta habitación En el cofre de los juguetes Si me está dando como 20.000 Balas Espera un momento Si enseguida abro eso Seguro que no va a pasar nada malo Seguro que van a ser Todo lo que estás deseando en esta vida Chunky Confía en ello Y no seas No tomes ningún tipo de precauciones No seas desconfiado Vaya No me lo puedo creer Me han encerrado ¿Cómo es posible? ¿Son enemigos normalitos? Ah de que le den ¿Hola? ¿Hola? Me siento un poco defraudado Van a salir más enemigos No puede ser tan fácil De hecho Que le den por culo Voy a campearles A ver ¿Qué hacen ahora? Fantástico Hola Sácame lo que quieras Tú mismo ¿Ya? Ah no Espérate Wow Esos grandes Son grandes Oh No recordaba Tengo el poder Es cierto Si no yo voy a tener el poder Aquí podría haber entrado Hijos de perra El poder de Chunky Es la primera vez que lo vamos a ver Creo que me van a decir algo Es literalmente ser grande Y ya está Si no A ver si me voy a cagar en Ah Tenía que hacer esto Colleja Vamos Métete con alguien de tu tamaño Aunque es más grande él Honestamente Puedo ser infinitamente grande Esto tiene que poderse Usar para cosas ¿Sea posible? Creo que cuando conseguías bananas Y cosas así Te daban trucos Y alguno de los trucos era Oh y va No Que lo desactivo sin querer Perdón Perdón No pasa nada Oye ¿Sea posible? La tía perra Digo A ver si puedo sacar el bazooka Pero es que no Aquí sirve para desactivarlo Corre y huye Míralo Somanta de hostias No le estás viendo venir No puedes verme Concina Titi Tiriti Tengo que hacer algo en particular Para derrotarle Esto no me está funcionando Ahora justo Hay que pegarle 300 millones de veces Digo No recuerdo que hubiera que pegarle tanto Digo A lo mejor tengo que hacer algo Tengo que pegarle en la cabeza O Alguna cosa Cago en todo Hínchate A sandía Me han recuperado justo No Eh Da igual Tengo un banano Y Lanky Lagueando detrás Madre mía Lanky ¿Qué haces Vagueando detrás Sin nada? Vamos a coger La banana suya también Y tengo El dibujo aquí también Ya A Lanky le queda Nada más que una Después de lo que Quiera ser Que tenga que hacer aquí Lanky Coge las cosas De coger Pero aquí conseguir Todas las Oye Menudo campero Me cago en Te voy a encontrar Lo de snide En esta partida Eh No habrá ningún Platón más Por ahí perdido Espero que no Porque luego lamentaré Bastante Si resulta ser el caso Vale Lanky Tu movida No digo Banana Pero es que Esa vez Creo que no lo ha dicho O no lo he oído Notas musicales Me pregunto Que habrá que hacer Vale La cámara Porque es totalmente Ridícula y absurda No puedo Ni siquiera cambiar la cámara Tiene que haber algo Escondido En alguna esquina No lo hay Vale Cámara fantástica Vamos para allá Miralo Hay un globo Amarillo Azul Amarillo ¿No? O me he vuelto loco Esto lo puede hacer Lanky Como lo puede hacer Cualquiera Pero bueno Amarillo Azul Amarillo Rosa Simón dice Amarillo Azul Amarillo Violeta Amarillo Azul Amarillo Rosa ¿Y qué más? Verde C B C D E Imagino que sea al azar Porque si no Habrá alguna nota Que no haya que tocar nunca Simón dice C C B C B D E C Y la A y la F Nos olvidamos de ellas C B ¿Cómo de largo sea esto? C D E F G H J Y cota Lo que sé Más C C C C C E C ¿Y qué más? Ah, mira La edad tiene que salir No había salido todavía Esto es totalmente Entretenidísimo Me siento Me siento Realizado Haciendo una prueba De Simón Dice Sin venir a cuento Ninguno Seguramente sea Alguna especie De Código secreto Con el que desvelar El sentido de la vida O algo así No Y la F La marginamos Muchísimo Y nunca Nunca veremos Al tío Navanja Vale Me siento Realizado Lanky Tu prueba Ha sido Súper necesaria Ah, por cierto Casi se me olvida No era esto Lo que quería hacer Evidentemente Pero como siempre No puedo sacar El arma Sin tocar Un solo Antes No sé muy bien Por qué Debe ser Algún ritual Lanky Un momento Las tuyas Son azules Es verdad Son azules No sé por qué Siempre pienso Que son lilas El color de las uvas Me despista Vale Vamos A Ah, bueno Si se tiran eructos Eso ya Eh Al otro camino Creo que Lanky Tenía monedas Por aquí ¿Verdad? Creo que he cumplido Toda esta zona Espero Por mi bien Que haya de verdad Cumplido toda esa zona Y he conseguido El dibujo Sí, bueno Los planos Las monedas No hace realmente Falta que las coja Creo que me sobran Monedas He ido cogiendo Todas hasta ahora Aunque siempre Puedo cambiar a Diddy En algún momento Y volver para allá Pero no creo que me haga falta Y por aquí Debería ir Chunky Así que cogeré a Chunky Entonces Solo por ir coleccionando Las cosas de mientras Un momento No, Tini Tini Casi lo vuelvo a hacer Tini Tini Cosas violetas Tini No distingo colores Tres, 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 tres Bananas Efectivamente Heartless 3 confirmado E Illuminati Todo junto La historia de Heartless 3 Ah, mira También hay para Arma No hace falta Que toquemos un solo Cada vez Que queramos Sacar el arma Todas las veces No sé si tengo el plano Con esta Pero confío en que sí No tienes cosas Ah, no Esto es lo que necesitamos Sí que la tengo Fantástico Vale Veamos cuál es La tontería Que hay que hacer ahora Para sacar la banana En la mano Tocar el botón rojo Fantástico De una forma Innecesivamente complicada Oh, banana Y me falta una Con esta Y aún me faltan Un montón de bananas Normales Vámonos He conseguido Con Lanky también Y creo que con Chunky Si no recuerdo mal Con los otros dos Todavía no Creo que Lanky y Chunky Me atrevería a decir Esto es lo que necesitábamos Lanky Vamos a hacer una cosa Súper complicada Para darle a las cosas Toca el botón rojo Esta animación es más larga Que el resto Yo juraría Lo peor siempre En este mapa La animación más larga Para coger la La banana Todo lo peor Oh, banana Hemos visto los planos completos Sí, es algún bug gráfico Me muestra todo el plano Entero Y juraría que con Chunky También lo he derrotado Pero no te lo voy a asegurar Con Donkey Kong Estoy seguro que no Y con Diddy Creo que tampoco He derrotado a mi Bicho De derrotar ¿Chunky? Esto es lo que necesitábamos Vale Eso he acertado Pero no recuerdo Si tengo No recuerdo Si con Donkey Kong O con Diddy Kong He derrotado a mi Moñigote Creo que no Pero bueno Siempre puedo tomar El transporte número 3 Para volver aquí fácil Sin tomar el camino Súper sinuoso este ¿Miraron el menú? ¿Lo puedo mirar en el menú? No me acordaba Que lo podía mirar en el menú Nunca miro las cosas En los menús Vámonos Vámonos Todo lo que me falta Tiene que estar en la sala De los estes Si lo sé Tengo esto Tengo esto Tengo esto No tengo esto Y tampoco Vale Ahora lo sé Pero también tengo que conseguir Monedas Plátanos Movidas Varias Y esta vez No he tocado la canción Pero recuerdo que había Ah no Estaba arriba Lo de tocar Vaya Sube Guárate la hermana Y voy a coger a Didi Para coger esas monedas Por si las moscas Aunque con Didi Yo creo que eso Que más monedas tengo Y ahora me quedarán Montículos Por ahí que reventar Para tener monedas A casco porro Pero bueno Sube Santa madre de Dios Que tío Y esto me lleva A la sala del principio Lo cual me viene Estupendamente bien Ahora tengo que entrar Con todo el mundo Menos con Donkey Kong A la sala de Por aquí Tal vez A la sala central Esta grande Si no tiene pérdida Aquí Hay un montón De plátanos Perdidos Momento Era por el otro camino Perdón Y debería venir Y debería venir con Tin Y tiene un montón De cosas que coleccionar Por aquí Era por ese camino ¿Y hay algún barril Kong ¿Y hay algún barril Kong por aquí? Me extraña que no Podría cambiar Donde Donde Snide Pero No importa No voy a Volver para allí ¿Qué hace aquí Un globo de Chunky? Voy a tener que dar Más vueltas Que un tonto Y recordadme el color De estas bananas Pero creo que eran Lilas Efectivamente Más vueltas Que un tonto Más vueltas Que un tonto Con Diddy Supongo que sea Relativamente fácil Hacer el parkour Aunque tendré que Ah no Hay un transporte Arriba ¿De qué estoy hablando? ¡Ajá! ¿Cómo es posible Que no te haya matado Con Diddy todavía Estando en una sala Tan normalita Ahora que se puede hacer Desde el principio No me lo explico Pero bueno Ya tengo esto Siempre puedo volver Para allá más adelante Antes de activar nada Voy a hacer el parkour Porque creo que La mayoría de las bananas Aquí tienen tiempo Y antes de nada Un momento Oh Ya entiendo Eso va a ser con Donkey Kong ¿Hola? Ouch Aquí creo que va a haber Que entrar con Donkey Kong Esto creo que te quita vida Pues solo por si acaso Ábrete Vale Vale No No Están tirando cajas No es por nada Vale Vamos a ir subiendo Para arriba A lo mejor Donkey me hubiera venido bien Por lo de correr Más rápido Y eso Y porque tiene El poder del globo Y a lo mejor Me van a obligar A hacer el globo En algún momento Por aquí Oh no Sabía Sabía que Me cago en Subir aquí arriba Va a llevar tiempo Solo por si acaso Didi Oh banana Que tendrá tiempo Claro No tiene tiempo Mira que bien Así no he hecho el viaje En balde Perdón Voy a entrar aquí Solo porque paso de volver A subir ahí arriba Donkey Esto es invencibilidad Estaba claro Esta es la última cosa De Donkey Y bueno Sin contar El tío Que va a haber que derrotar Y va a estar arriba Como puedo subir ahí arriba Maldita sea Cuando consiga subir Una vez Esto ya está hecho Solo me va a faltar Recoger las cosas Con el resto de monos Lo cual no va a ser tan fácil Poco a poco Madre mía Me cago en su Se está dando poco a poco Se supone Y el de transporte Número 4 Evidentemente no lo tengo activo Porque está arriba De estas alas Y esto me lo sé Esto lo recuerdo Como si fuera Enfermizamente Desesperante No sé por qué Necesito llegar arriba Una vez Con que llegue arriba Una vez Está hecho Intento caminar lento Pero no No tengo Dini Puede planear No 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 Estúpidos controles Wow Y voy a dar la vuelta Para atrás esta vez En lugar de dar toda la puta vuelta Intento ir lento Pero es que tiene Muy poco Espacio ir lento O sea Tengo que mover La palanca Lo mínimo Minus Si no ya empieza A andar un poco Más rápido Y cuesta Vale 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 Wow Nada tan complicado Pero lo hacemos complicado Ah Por aquí arriba Puede haber algo A la vuelta No lo hay Vale No sé qué utilidad Tiene este artefacto Oh no 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 Un momento Creo que se lo arrojó ¿Dónde está? Me están moviendo Pero da igual He visto un globo Lo juro esta vez Hay plataformas Ahí hay un barril Para cambiar de mono Juraría que he visto Un globo Hay un globo azul Ahí arriba Pero Debió soñar No me podían dar Una cosa de volar Con Didi Y ya está Todos contentos No he acertado Ni a la plataforma No he acertado Ni a la puñetera plataforma ¿Cómo demonios Es posible? Odio esta parte Cámara No me jodas Vale Todo de una Todo en un movimiento Así sin pensar mucho Vale Ah mira Coño Estaban a la edad mía Vale Wow Un momento No puede ser No es mía La atravieso Ha merecido la pena Por lo menos He vuelto a aterrizar En la plataforma Gracias al Dios No recuerdo ¿Quién era esa? ¿De Lanky? ¿De Chunky? Supongo que de Chunky Porque entré al principio De la partida con él Vale Ya está La partida de todo Es mucho más fácil Hombre Ya que estoy Creo que esta Creo que esta banana Era de Chunky Ahora ya Si me caigo No pasa nada Gracias cámara Era el mejor sitio Va a ponerse Fantástico Me apasiona Bueno No pasa nada Se ha caído por el hueco Tiene que ser de Chunky Porque hay muchas cosas De Chunky aquí Donkey Kong Y ahora moriremos Aplastados Gracias a dejarme Quieto con la animación No Vale Y ahora cogeré Plátanos No tengo nada mejor Que hacer Oh bien Wow cámara Eres desastrosa Creo que más o menos A esta altura No Es aquí En el borde Y a esperar A que el tío vivo De la vuelta Buen trabajo Chunky Y monedas Ahí abajo Que realmente No me hacen falta Pero por qué No O sea Ahora ya no me juego Nada Una vez que llega El transporte número 4 Esto es todo regalado Vamos a jugar a saltar Con el que Peor saltar En serio He visto el este De un globo Otra vez Está aquí ¿Dónde? Me he caído Estaba abajo Todo este tiempo El globo ¿Y por qué lo he visto Desde arriba? Debe subir un poco más En algún momento Y pues hemos vuelto Loco antes Pero quiero esas monedas Sube Chunky No uses la espalda Eso es Esta es otra forma De hacerlo Vale Buen trabajo Creo que con Chunky Lo que tengo que hacer Por aquí Está más o menos Ya todo hecho Voy a cambiar A Donkey No Sí No he conseguido No he conseguido Todavía la banana Tengo que seguir escalando No sé por qué He cambiado tan rápido Yo Faltan 10 plátanos Con Chunky Pero sabe Dios Donde estarán Casi Buen trabajo Cuanto antes Salga de esta partida Mejor Sin prisa Se hacen las cosas mejor Uh Otro cambio Otro cambio de personajes Interesante Y aquí hay otro jefe Y aquí hay Qué demonios Espera un momento Porque todos los puñeteros globos Me están sacando de quicio Voy a coger los globos Antes que nada Porque es que siempre Se me va a olvidar alguno Y ya Hay alguno que sé que me he dejado Y no recuerdo dónde Sin prisa ¿Por qué tiembla la cámara? No lo sé No lo voy a buscar explicación Y con Diddy Le faltaban pocos plátanos ¿No? A lo mejor son estos últimos De aquí No lo pienses Solamente actúa No pienses Actúa Cinco plátanos Lo sabía ¡Ah! Están aquí Increíble Diddy ya no tiene nada más Que hacer en esta partida Salvo entregar El este a A Snide Snide Ah mira Ahí está el de Donkey Kong Y aquí hay plátanos para el Anki Oh no Ya sé que Ahí Esa es la banana del Anki Y para eso Y por aquí tengo que subir Haciendo el pino ¡Fantástico! No puedo esperar Voy a coger a Donkey Kong Para coger lo de Snide Primero Donkey Que no tenemos que hacer Plataformeos raros Para llegar a los tuyos De hecho Sí tenemos que hacer Plataformeos raros Ahora que me doy cuenta Porque no cojo Automáticamente El pergamino O lo que Oh mierda Esto no está pensado Para Donkey Kong Ah Wow Te crees muy duro tú Madre mía Lo paso mal ¿Y ahora cómo vuelvo de aquí? ¿Qué es eso? Ah Es la ventana Hay una posibilidad No No ha funcionado Mirándolo por el lado bueno Aquí abajo tengo una prueba Que hacer con Donkey Kong No aquí Aquí Que sea fácil ¿Y por qué hay monedas Para el Anki aquí? ¿Hay algún cristal Así fuera de cámara? Míralo Ahora vamos Invencibilidad Aquí no me pueden hacer nada Fácil y sencillo ¿Por qué hay un globo Para el Anki aquí? ¿Qué se le ha perdido exactamente? Mira Tengo todos los plátanos De Donkey Kong No me lo puedo creer Literalmente No me lo puedo creer Vale Mono Completado Y ahora tengo que salir Por donde he venido ¿No? Como sea más fácil Tienes que disparar ¿Qué? Ya no Bueno Tengo que venir con Tengo que venir con Lanki Que es lo que Tengo que hacer todo esto Con Lanki Así que Si me caigo Hago lo de abajo Y si no Si me puedo tomar El transporte Y si no me caigo Hago lo de arriba Primero Ah, maldita sea Cosas para Lanki Como me gusta No quería esa moneda Baja ¿A quién pretendo engañar? Plataforma de esta zona Me encanta Lanki No lo pienses Bueno, sí Piénsalo un poco Espérate Este ataque me deja mucho en el aire Y me servirá para Controlar el Donde estoy Ahora es cuando Ahora es la buena No lo pienses Tú corre 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 No mires atrás No mires abajo Sobre todo Guau Hay algo aquí Vale, pues vamos para abajo No lo pienses No lo pienses